Hola a todos, bienvenidos una vez más al tercer episodio de Avengers, Marvel's Avengers para los amigos Y ahora nos encontramos como en un gran cañón, la verdad no estoy seguro Tratando de descubrir la guarida de los Avengers y mejor dicho de Shilf Que es donde se encuentra la resistencia que naturalmente nos deberían ayudar para ocultarnos y descubrir la verdad del juego, ¿verdad? A ver, por aquí como puedo... Ah, bueno, era más sencillo que mantener aplastado el simple botón, ¿verdad? Yo pensé que tendría que usar mis poderes de Kamala y tratar de romper todo a... A siestras y... Ah, rayos, ¿cómo se dice la palabra? Romper todo al carajo, ¿sabes? Mejor dicho Uy, 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 para esto tendremos que evitar a nuestros enemigos número uno Bueno, recordemos que son unos traidores demasiado hijos de la mamá No quisiera hacer nada malo, ¿eh? Y información Peligro Uy Cuando nos dice peligro, significa que no debes ir por ese camino Bueno, pero nosotros en teoría somos héroes... Uy No, por favor Somos héroes que en teoría no estamos seguros del todo de si podemos salir vivos Uy, no Por favor, corre Uy, no Ahora tendremos que pelear, ¿verdad? Y para ello sería más fácil acabar con todos al fin Uy Madre mía, qué zampada, qué zampada Y para ello hacerlo más fácil Genial Y... Genial Madre mía Y no tuve que usar ni una pizca de mi poder Y ahora Ok Podrán ir al fondo O quizás tendrán alguna manera de ocultarse Uy, ¿y esto qué es? Oh, fragmentos Genial Y... Efectivamente, deberían... Uy, espera un segundo Uy, no, no Esto no era lo que quería hacer exactamente Pero... Aquí habrá información Uy, los Avengers se separan Dime que puedo romper esto No Ahora dame una señal De hacia dónde tendré que ir Efectivamente Tendré que seguir el camino Y correr el riesgo Genial Uy, uy, uy El gran cañón No es el camino más viable, ¿eh? Y tampoco seguro Corramos Genial La verdad es que estos caminos Son demasiado peligrosos Aunque En... Medio Oriente o algo así Hay caminos así, ¿eh? Cerca de montañas Extremadamente peligrosas Muy alto para ver dónde estoy Y para ello Subimos por aquí Activamente Bueno, los brazos Mejor dicho, ¿no? Uy Corre, 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 corre No Si puedo correr, ¿no? Por favor, corre Y... ¿Alcanzas a llegar? Yo sé que sí Ah, perfecto A lo Indiana Jones De hecho, hay un juego De Indiana Jones, ¿no? De hecho, yo tengo los juegos de Indiana Jones Lo cual podría traerlos y jugarlos en el canal Pero... Ahorita Concentrémonos Principalmente en Avengers Después de todo El día de hoy No estoy seguro Si si... Continuaremos con un vídeo Después, claro Porque si se sube más temprano De Spider-Man O de Minecraft Porque también tendremos Tenemos activa La serie de Minecraft Uy Sí, efectivamente Para correr más rápido Y... Demasiado lejos, ¿verdad? Bueno Las cinemáticas de carga Y como decía No estoy seguro De qué vídeo sigue después de este Porque todavía me falta Crear los contenidos De sábado y domingo Pero... Pues ya que había jugado Y creado el vídeo Del día viernes Porque ahorita es martes Y todavía estoy Pues jugando Cosas diferentes, ¿sabes? Uy Creo que Hay algunas cosas que No me las tomo demasiado cuenta Uy Como que ahora me lo hace más fácil todo Aunque me equivoque Como que me pasan las cosas Y... Debería poder Hacerlo Genial Ahí estamos No, ¿verdad? Ahí no era Ahí no era Efectivamente Ahí no era Así que La verdad No estoy seguro Si traer la parte Del primer DLC De Spider-Man O... Bueno, hoy o mañana No estoy seguro Ya el fin de semana Sabré exactamente Qué vídeo subiré Este lunes O sea Porque este se sube Más temprano Y el otro pues más tarde Dos horitas de diferencia Y... Ya ustedes pues Ya sabrán más o menos Qué vídeo Tendrán A tomar en cuenta Para... Uy Por favor No Genial Estoy muerta Otra vez Otra vez Más o menos Saben Qué vídeo podría ser ¿No? Tanto uno de Minecraft O uno de Spider-Man No estoy seguro Pero Los empezaré a grabar Y... Pues... ¿Sabes? Si hoy no se sube Spider-Man Sube mañana Y... Pues ahí Así Sin más Ok Por lo menos Ya salto Y... Los lugares Se completan por sí solos ¿Eh? Uy No, no, no Tenemos que subir Por favor Déjame subir Uy No, por favor Genial Y... Perfecto Maravilloso Para haber fallado Tres veces Ya estamos Al otro lado del puente Ah, mira, mira Estas cosas Me dan fragmentos Que... De alguna manera Me vienen bien, ¿no? Y estas cajitas Supongo que me darán Algo en especial, ¿verdad? Porque si no No sabría Para qué son Eh... Comic encontrado La verdad No estoy seguro De para qué son los cómics Ah, mira Por aquí podemos subir Sí, efectivamente Y... Otra cosa importante Que esto lo podemos romper Y tener fragmentos ¿Esto es el helicarri Del chill? O... Qué rayos De inteligencia Perfecto Y ahora ¿Qué se supone Que haga? Pregunto Es la pregunta Del año ¿Qué se supone Que tenga que hacer? Ay, no Meterme por huecos Como si fuera El hombre reña Ok Ir subiendo Ah, eso también Me recuerda un poquito A Halo Ok Y por favor Dime que ya estamos Uy En el mero Punto de encuentro Los Avengers Separados Te digo Que no sé Si los fragmentos Los puedo ir viendo Como en Spider-Man O simplemente Están ahí Aunque aún no tengo La noción De si Dando le opción Puedo ver Esas cosas Ahorita probemos Igual y Con ello Averiguamos Ciertas cosas Al parecer Estamos En el helicarrio Y A ver Déjame ver Efectivamente Tenemos un menú Que en realidad Yo no tengo ni idea De cómo se usa Pero Tenemos Atuendos Supongo que podemos ver Los distintos Atuendos Que en teoría Costan Pues en realidad Dinero ¿Verdad? Y gestos Daño Cuerpo a cuerpo Equipo activado Bueno Y de Miss Marvel Uy Habilidades Consumibles La verdad no sé Terribos También tenemos Como Ketos Como lo veníamos teniendo Con Con el propio Spider-Man Pero en este caso Supongo que serán Para No sé Misiones y demás Mercado Y Un codice Que la verdad No tengo ni idea De para qué es Supongo que Será como Información O algo Uy Creo que eso no era verdad Espera Espera Un segundo Estoy tratando de Adivinar Que es cada cosa La verdad Estamos Ah ok Para agente Agente SYNG Estamos abandonando Todo El hardware Disco duros Todo esto No me gusta nada Pero Dadas las circunstancias No creo que tengamos Más opciones Heal Heal No tengo ni idea De quién es Heal Me dio una excepción El Kingjet F530 No debe constar En el manifiesto Nadie de AIM Sabrá Que está aquí En cuanto al otro asunto Eliminaremos la red Antes de que Antes de apagar las luces Está claro que AIM No tiene nuestras mismas Prioridades Así que No pienso arriesgarme No es la primera vez Que nos enfrentamos A un cambio Pero Para ser sincero Nos encontramos En territorios desconocidos Desde el Gran día Creo que A Chilf Se habrá disuelto Se habrá disuelto Por completo En seis meses Sé que te asusta Es normal A mí también Pero tienes que Aguardar las apariencias Por ahora Yo te apoyo Gente SYNG Madre mía Al parecer Podría Reproducir la voz En vez de leerlo Tomado en cuenta Para Un próximo Interacción ¿Sabes? Y por aquí ¿Qué se supone que hay? Si me lo dices Me alegras Aquí lo encontramos Pero ¿Qué significa Encontrarlo? ¿Sabes? Esto Para los que Vieron el video Del día lunes Del lunes De la semana pasada Como decía Los que vieron El video Del lunes De la semana pasada Pues sabrán Que aquí Es donde Ocurren Todas las cosas Para las misiones De El modo online No sé si también Para el modo Campaña O no estoy seguro ¿Eh? Poder insuficiente ¿Eh? Tengo que recuperar La electricidad Y creo que Para ello Tendríamos que Reparar esto No estoy seguro ¿Eh? Si me pones Puzzles como en Spider-Man Estaría genial Porque así Tendríamos como que Un recuerdo De un viejo juego Un viejo amigo La verdad Puzzles Que bueno Con Spider-Man Todavía no termina La campaña Bueno La campaña La modo historia Terminamos al 100% Pero Nos faltaría Completar Ciertas cosas Del mapa Misiones secundarias Coleccionables Para conseguir Todo el 100% ¿Sabes? Si estiras tu brazo Creo que Debería ser Eficiente ¿Verdad? Y Claro que sí Uy no Lo lograste Pero ahora Estás a punto De caer No por favor Madre mía Eso fue Muy doloroso ¿Verdad? Y ahora Estamos En el reactor ¿O dónde Reyes estamos? La verdad No tengo Ni idea Uy 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 Y por aquí Deberíamos pasar Es porque Se está cayendo A pedazos Hija mía No Estamos viendo Como esto Se derrumba De manera Impotente A ver Si no es por ahí Miss Marvel No verdad Hay que caer Fácilmente Por aquí La luz del día Ah ok Es lo que Madre mía Esto es Fabuloso El escudo del cap Dime que podemos Equiparlo O usarlo Estaría muy guay La verdad Es tan ligero Y tan poderoso Vibranium Demasiado perfecto ¿Eh? Tenías razón Cap El Terry Genera algo Poderoso Pero aún así Los planes Siguieron en marcha ¿Quién anda ahí? Bruce Banner Sí Es Bruce Banner Bueno Mejor dicho Hulk No por favor No por favor No me hagas pelear Contra Hulk No me hagas pelear Contra Hulk Porque Esto es terrible Uy No Por favor No Ah tío En serio Se supone que sí Le aplaste al botón Pero Es que el juego A veces es tantísimo Y no interactúa Como yo creo que Debería interactuar Pero bueno Por lo menos Los problemas de gráficos Desaparecieron En el primer video Después de todo Bueno Sí Después del primer video Y ahorita Tendremos que Lograr que Todo salga perfecto Porque si no Hulk Bueno Fácilmente Me aplastaría con un pie Ya con dos Me borra de la faz De la tierra Fácilmente ¿No? Aunque seamos Un tipo de chicle Mira Me suena extraño Que a pesar de que Se puede estirar No se puede estirar Tanto Como para hacer Como tipo puente Sabes En vez de ir saltando Por la vida Es tipo puente Te enganchas De un punto A A un punto B Y Como que recortas Sabes Como un elástico Pero bueno La historia se cuenta De esta manera Y ahora sí Y ahora sí Genial ¿Y ahora dónde? Por favor Uy No por favor Necesitamos salir de aquí Bruce Banner Necesitamos que Te vayas A un lugar mejor Y Por favor Genial Madre mía El escudo del cap Nos salvó Bueno A priori Uy No Tío En serio Yo le aplaste el botón Aplasto botones Pero no interactúa Al mismo momento Que yo hago Las acciones Sabes Es que el juego Ya me tiene Colmando la paciencia Bastante Y tampoco Y tampoco es como Que esté Muy Descansado Después de todo A ver Consigamos que el juego Funcione correctamente O Todo esto Será un esfuerzo En vano ¿Sabes? Y no quisiera que eso fuera Uy Por favor Tío Mira No me deja avanzar Al té Para poder Sabes Hacer De cierta manera Un salto Hacia delante Y que fuera más eficiente Un salto Que empezar a correr Pero al parecer En el juego Simplemente quieres Que siga A tal cual Lo que te dice Si te dice Avanza Avanza Si no Quieres que avances No avances Porque si avanzas Te desecha Naturalmente A ver Una vez más A ver si esta vez Ya no fallo Por favor Por favor De la vida hermosa Uy Hay que correr Hay que correr Y ahora hay que saltar No por favor Hulk Necesitamos Que No vengas A por nosotros Vamos 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 Hay que correr Oh Esto podría salir Muy mal Genial Por favor Si Bruce Banner Regresa con ciencia Estaría perfecto Bruce 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 Ay no No quise hacerlo Por favor Bruce Regresa con ciencia Ah Es que Hulk Está protegiendo Al escudo Para cualquier extraño No la quería ella Quería el escudo Ok Supongo que A una extraña Al cap Hulk Me refiero No a Bruce Banner Uy Nuevo punto de habilidad Ok Como que ahora si Ya nos van a enseñar Más o menos las cosas Y Adquirir habilidades Esto es más o menos Como lo de Spider-Man ¿Verdad? Usa puntos de habilidades Para subir de nivel A los héroes Y obtener nuevas habilidades Desplaza el cursor Sobre el icono De habilidad De una habilidad De bloque Mantén presionada Para adquirir la nueva habilidad Habilidades disponibles ¿No? Doble golpe Y chalala Chalala Ataques ligeros Ataques pesados A distancia Y habilidad intrínseca Madre mía ¿Qué tipo de habilidad? Bueno La primera que me indica Que debería adquirir Es el puño doble ¿No? Que bueno De momento Parece viable Eso Ok Y puedo salir ¿Cómo puedo ver Los puños? Bueno Mis habilidades Supongo que En este apartado Efectivamente Y ahora sí Continuamos con la historia Para no perdernos Ok Paredes rompibles Algunos héroes Pueden atravesar paredes Usando ataques potentes Las paredes rompibles Se destacan Con un brillo naranja Lo ser con Ciencia táctica Y Al parecer Sí Nosotros usamos Nuestro poder Efectivamente Si nuestro poder Es usado Esto es más que sencillo Es una forma De volver a la cubierta Y Espera un segundo Creo que Aquí hay un cómic Ya debe haberse Transformado En el Dr. Banner Supongo que estoy sola Preparativos Del E-Day Ok Más puertas Que romper ¿No? Madre mía Del amor hermoso Y ¿Puedo pasar por aquí? Uy Puedo golpear los botones Con luces rojas Parpediantes Para activarlos Ok Pero eso supongo Que será bueno O malo ¿Qué podría salir mal Al presionar Un botón rojo? ¿Qué podría salir mal? Eso podría salir mal ¿Eh? Pero No estoy seguro De si eso era lo correcto Creo yo A ver Si lo puedo hacer De esta manera Genial Ok Esto lo recuerdo Creo Después de llegar Al hangar Debería ser En teoría Más sencillo ¿Eh? Uy Uy A ver Dame un segundo Que creo Vi algo interesante Ah Efectivamente Más fragmentos Fragmentos por aquí Fragmentos por allá Que nos viene Especialmente Genial ¿Eh? Y No hay más fragmentos Pregunto Porque Me gustaría Poder Tener Todo tipo De fragmentos De alguna manera Pero Ahorita mismo Concentrémonos En aplastar Ese botón rojo Para poder Subir ¿Verdad? Y ahora si Nosotros Hacemos esto Y Genial Más fragmentos Y Más poderes Cruzar Acostumbrarse A esto ¿Eh? Más botones Genial Y ahora Una carrera Por favor Una carrera Una carrera Genial Otra carrera Y Espectacular Llegamos Al punto de quiebre A ver Primero Quiero mi cajita Cajita de regalo Siempre está de más Tenerla ¿Verdad? Uy Un chaleco Bandas Y brazaletes Uy Esto Uy Una insignia Abre la pantalla Equipo Con Ok Equipo Cada objeto De equipo Aumenta el poder De equipo Cada punto De poder De equipo Aumenta el nivel Del poder Total Del héroe Por la misma cantidad Mejorando la cantidad De daño Que un héroe Puede infligir O soportar Desplaza el cursor Sobre Ok Más o menos Comprendo la situación Equipo Que me puedo poner Bueno Me puedo poner esto Y poco más Creo Bueno Supongo que esto es para la mano Esto es para Los brazaletes Que no estoy seguro De para que reyes son Y también Y también tenemos Un chaleco Efectivamente Un chaleco Que nos da De cierta manera Protección Y por último Tenemos Un escudo Que la verdad No sé Ni que reyes es Insignia común ¿No? Bueno Supongo que si Servirán para algo ¿No? Y conforme vamos avanzando Nos van enseñando Las cosas Ah mira Esto era lo que Tendríamos que haber Hecho antes Creo Y Luces Encedidas Genial Maravillosa Y El helicarle Vuelve a estar En funciones Botón prendido Por favor No te caigas Porque sería Una pérdida De tiempo A ver Corra Uy No 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 Por favor Uy 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 Casi cometo El error de mi vida Y Genial Ahora si Solo necesito Llegar Hasta aquel punto Y para eso Tendré que correr Genial Después de tanto Mérito Ya la práctica La tengo Apañada bastante Bastante bien La verdad Genial No hay ni rastro De la resistencia Hulk debió Ahuyentarlos O quizás Protegerlos Mejor dicho ¿Verdad? Será mejor Que haya una salida Qué mala salta Esas cosas Medio extrañas ¿Verdad? ¿Qué supone Que haga con esta grabación? No Otra vez Pelear ¿Verdad? Bien Uy Esto No era Uy Vamos Tienes que morir Bueno Te liberaré Uy Genial No Y Uno más Uy Perfecto Y contigo Hago daños efectivos No Por favor En serio Son Uy Esto ¿Qué es? Nos darán vida Y A ver Si con esto Aprenden un poco más Uy 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 Un golpe Y otro golpe De estos No sabría Para qué son cada cosa Pero Me sirve Me sirve Perfecto Uy Y un puñito de lejos Un puñito de lejos Un puñito de lejos Un puñito de lejos Prefiero los ataques lejanas ¿Eh? Pero yo que Son más factibles para mí Y con esto creo que puedo absorber vida En teoría ¿No? No estoy seguro Uy A ver Tío En serio Tojan mucho las narices Pero no sé cómo Defenderme al 100% Genial No Y contigo Vamos a jugar De manera No pacífica Uy No hice ningún ataque Perfecto ¿Eh? Y ahora toca Un jefe Uy Si Esto Ya más o menos Sé cómo funciona Funcionan ¿Eh? Y Uy Espera un segundo ¿Qué le pasó? Ah ok Uy Son dos No Por favor No Por favor Déjame Acabar con él De manera Eficiente Y Déjame Acabarlo Por favor Uy Creo que ese golpe No fue el mejor ¿Eh? Perfecto Un ataque Coordinado Al 100% Uy Y ahora Un puñetazo Y al fin Acabamos con ellos Pero creo que puedo hacer Un ataque Uy Bueno Bueno Quizás no Pero debería haberme dejado Hacer mi ataque Perfecto ¿Eh? Uy 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 A ver Si me dejan hacer Mi ataque Perfecto Los acabo En un segundo Creo yo Ah Mira Efectivamente Este era El ataque Que yo Quería Uy Este era El ataque Que yo Quería Decir Uy 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 En serio Sus poderes Están rotísimos Y se hace gigante Como Hank Pink Y Atman Uy Uy Y ahora Acabemos con ustedes Y sus poderes No me Uy No deberían Por qué afectarme Realmente bastante ¿Verdad? Ok Ok En serio Ya te digo yo Que Entre más robots Hay Más fácil Se hace esto Uy No por favor Bueno En mi ayuda Hulk Hulk Ataca La mano Uy 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 Por favor Hulk No vayas No vayas Contra mí Y Te salvaré De aquí Y Saquemos Toda la fuerza Por favor Genial Acabemos con este gigantón Que no es Muy de mi agrado Uy Con eso fue Bien agresivo Y Más ayuda De nuestro poder Espectacular Uy Creo que No es Lo mejor Fallar ¿Verdad? No por favor No por favor Por favor No Si Kamala Se desmaya El juego termina Para nosotros ¿Verdad? Uy Pero Y ahora Pasamos de estar A punto de perder A punto de ganar Tranquilízate Está bien Solo quiero asegurar De que no vas A morir ¿Qué? ¿Le sacó sangre? ¿Por qué? Tranquil Escucha No puede sacarle No puede sacarle La sangre A las personas Lo sé Lo sé Lo sé En circunstancias Normales No pero Estas no son Circunstancias Normales Son peculiares Mejor dicho Bruce Banner Efectivamente La ruta 9 Está a 32 kilómetros De la ruta 90 Y en esta ruta Hay una parada De autobús Tal vez Podrías Lo siento ¿De qué? ¿Estás hablando? Yo pasé ¿Demasiado tiempo? Demasiado tiempo Ha convertido En Hulk Como Como el grandulón Así que Ok Y eso tiene sentido ¿No? Y es por eso Que todos los demás No estén aquí ¿Qué es aquí? Ah Unos Cuantos Años Sí Los cuatro años Mejor dicho ¿No? Eres extraordinaria Sí Eso me dijeron ¿Es por eso Que los robots De A&M Persiguen a una niña Hasta el desierto? No exactamente Digamos Que robé algo Del servidor De A&M ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Necesitábamos Información Creo que debes Verlo con tus propios ojos Estarleto Sí ¿Por qué? Estás apagando Los protocolos De seguridad Para que el cap Muriera Después de todo Era el pilar Acaba de ¿Viste? ¿Viste? Es lo que pensé Encerró al cap En la sala del reactor Y luego trató De robarse El quimera Quizá Estás exagerando Sabemos que el reactor Estaba fallando ¿Es posible Que el cap Le pidió apagar Los protocolos De seguridad Y luego Cerrar las puertas? No Hemos oído mil veces El testimonio De Ley De Dableto y Mónica Estaban en la cubierta De mando Al momento de la explosión Y es por eso Que sobrevivieron Pero esto prueba Que Tarleto No estaba En la cubierta De mando Cuando se produjo La explosión Muestra que mintió ¿Y Dónde está el resto? No sirve El resto De la grabación Está corrupto Sí Escucha Y si lo saben Los Avengers Vieron engañados Piénsalo Tarleton A y M La supuesta Cura Hay algo Que no cuadra Algo está mal Puedo sentirlo ¿Tú no? Y yo creyendo Que eras una ladronzuela Entrometida Que crea el escudo Del capo Pues la verdad Es que no Bueno Más o menos Bueno Tengo una idea ¿Crees que nos ayudaría El señor Stark? ¿Tony? La unidad central Se basó en su tecnología Si alguien nos ayudaría A entrar es él ¿No? Sí El único problema Es que Hay una parada De autobús En la ruta 9 Es que Tony No está aquí ¿Verdad? Continúa hacia el oeste Y llegarás con unos Viejos amigos Que te ayudarán María es una buena persona Dile que yo María Gil Y enséñale Todo esto Pero tú viste el video Sabes que aquí pasa algo ¿No? No puedo ayudarte ¿Por qué no Bruce? Me gustaría Pero no puedo Ah, por las declaraciones Que tal vez hizo En el primer episodio Supongo, ¿no? Una de las mentes más brillantes De nuestro tiempo Mente brillante Mírate Mira lo que hicimos No te imaginas Lo peligroso que es ¿Peligroso? ¿Ser un vengador? ¿Ser un Avengers? ¿En serio? ¿Eso lo llamas peligroso? Después de tantos años Bueno Tarleton llama A personas como yo Inhumanos Afirma que estamos Enfermos Violentos Dementes Que moriremos A causa De nuestra enfermedad La sentería Podría ser cierta Pero yo no le creo Lo de morir, ¿eh? Podría ser cierta Buscaré al señor Stark Por mi cuenta Espera Solo Necesitas que te lleven Genial Ahora tenemos A un compañero Llamado Prostbanner Que en teoría Se puede convertir En Hulk Que maravillano Como guardaespaldas Está perfecto O por lo menos O por lo menos Para mí ¿Y le dio una malteada? ¿Una malteada de chocolate? Uff Esta varía perfecto Y una hamburguesita Genial Creo yo Pero al parecer No era una malteada ¿Algún refresco? ¿Dietético? Mínimo En ese sentido Cuidar su salud ¿No? No No Por favor Canciones No Porque El copyright Genial Gracias Bruce El copyright Es tremendamente peligroso Ya te lo digo yo Sonidos de sorbo Ok Eso de que diga Bruce Banner Ser los Ojos Con frustración Bueno Alguien sabe dónde está Tony Ese es Jarvis Este camino Debería llevarnos Hasta la entrada secreta Al registro Bien Es un buen día Para caminar Si Esa es la actitud ¿Estás usando El audífono que te di? Si Es casi invisible Bueno En fin Para no ser más largo El episodio del día de hoy Terminémoslo por aquí Y El próximo capítulo Seguiremos desde este punto Supongo que siendo Bruce Banner ¿No? Bruce Banner Entre comillas También Hulk Así que Sin más que decir Yo me despido Les deseo un buen día Tarde o noche Dependiendo de cuando Ustedes estén viendo este video Y los veo En la próxima Adiós